Para mantener el aislamiento de un enfermo por COVID-19, sigue las siguientes recomendaciones. Usar el celular para comunicarse con el paciente. Debe contar con una habitación de uso exclusivo. Necesita tener cerca un bote de basura con tapa automática y bolsas con cierre hermético para los desechos. Que evite circular por el hogar. Si sale de la habitación, debe usar cubrebocas y realizar una correcta higiene de manos. La habitación debe contar con una buena ventilación y una ventana con acceso a la calle. Si es posible, reservar un cuarto de baño al paciente. Mantener distancia de un metro y medio con el enfermo. El paciente debe tener sus propios pañuelos desechables, papel, toalla, limpiadores y desinfectantes. Persona cuidadora. Debe usar guantes para cualquier contacto con secreciones. Lavar sus manos y entre en contacto con él, aunque use guantes. Y usar cubrebocas cuando compartan espacios. La tarea es cuidarte. Unidos hagamos la tarea. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.